Seguimos disfrutando de la tarde, día a día, es momento de la información, es el momento del informe periodístico de Beto de Noticias de la mano de Valeria Milman, Valita querida. ¿Cómo estás, Ron? Bien, ¿y tú? Así porque Manu no nos deja acercarnos. No nos deja porque el jefe de comunicación se pone bravísimo, si nos acercamos entonces más vale mantener... No, nos distanciamos. Cada uno en su lugar. Distanciamos. Bien, vamos a hablar de un tema que es sumamente trascendente, que realmente afecta a muchas personas en nuestra sociedad, porque vale recordar que esto también viene a colación de que el 4 de este mes se conmemoró el Día Mundial de la Fertilidad, según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad. Una palabra que a Julito le vamos a preguntar a nuestra invitada después, si hay forma. Él decía como que le afectaba escuchar la palabra infertilidad, pero tal vez deberíamos naturalizarlo y en realidad no sacarle la trascendencia y la relevancia que este tema genera. Bueno, les decía que la OMS ha mencionado que la infertilidad afecta a 48 millones de parejas en todo el mundo y Vale ha trabajado en este tema tan trascendente, tan interesante, y que afecta también a tantas parejas aquí en nuestro país que desean ser padres, así que a partir de este momento vamos a repasar de qué se trata. Así es, Ro. En Uruguay, como vos decías, desde 2013 existe una ley de reproducción asistida, que lo que permite es regular las técnicas acreditadas científicamente, así como los requisitos que deben cumplir las instituciones tanto públicas como privadas y las parejas que quieren, bueno, acceder a tratamientos también. Antes de entrar en tema, quiero compartirles lo que a mí me gusta siempre, las definiciones. Por supuesto. Infertilidad, ¿qué es la infertilidad? Correcto. Según nuestra ley, es la incapacidad de haber logrado un embarazo por vía natural después de 12 meses o más de relaciones sexuales. Ahí es que se considera, vemos en la infografía que hizo Patricio, que alguien es infértil, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede hacer a partir de esto? Hay varios tratamientos, como hablábamos, ahora vamos a tener una invitada de lujo, pero no voy a centrarme en cada uno específicamente, sino nombrarles en general cuáles son. Hay varios, por ejemplo, la inducción a la ovulación, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, hay algunos que los hemos sentido más de repente. Correcto. La transferencia de embriones y la donación de gametos y embriones, entre otros. Bueno, pero yo te quiero preguntar entonces, en base a esto que estás relatando, la cantidad, ¿cómo son los procedimientos? Bien, ahí compartimos otra de las infografías. Hay de baja complejidad y de alta complejidad. Los que son de baja complejidad es que la unión entre el óvulo y el espermatozoide se realiza dentro del aparato genital femenino y esto está comprendido dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, dentro de los hospitales y mutualistas, y es para mujeres que sean menores a 40 años. Y los de alta complejidad es cuando la unión entre el óvulo y el espermatozoide tiene lugar fuera del aparato genital femenino y estas técnicas son parcial o totalmente subsidiadas hasta un máximo de tres intentos por el Fondo Nacional de Recuerdos. Correcto. Y bueno, como bien decías, en nuestro país ha sido aprobada una ley de reproducción asistida. Obviamente se analiza cada caso en particular para saber cuál realmente se puede someter a tratamiento. ¿Cuántos fueron aprobados en nuestro país desde que se aprobó esta normativa? Ahí está. La ley es de 2013, pero entre que se regalamentó, se promulgó y se puso, vamos a decir, a andar en marcha, los datos que presentaron hace poco desde el Ministerio de Salud Pública y la sociedad donde pertenece Virginia Chacirian, que la tenemos acá en piso, de 2015 a 2022 fueron autorizados 5.015 tratamientos. De esto, de alta complejidad, de los cuales 624 correspondieron al 2022. Pero vean ustedes, de este total, de esta fecha, de este periodo de siete años, 1.799 fueron partos. Quiere decir que no todos los que se aprobaron culminaron felizmente en nacimientos. Sí, correcto. O sea, sí, algunos, pero no todos. De ese total, 51,5 provienen de Montevideo y 48,5 del interior del país. Si vemos en los pacientes, el 84% de los pacientes procedieron del sector privado, o sea, más consulta a las parejas y mujeres y hombres del sector privado para poder hacer tratamientos, que el sector público, que son un 16%. Y aproximadamente la media de edad en este periodo de las consultas de las mujeres es de 36 años. Mirá vos, bueno, muy bien. Pero para complementar toda esta información, ya lo mencionaba Vale, vamos a ir a la mesa, por favor, Vale. Así es. Tenemos una invitada, como decía, de lujo, porque es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, Virginia Chakiriam. Doctora, bienvenida. Gracias por tu tiempo, que sabemos que debe ser escaso con la tarea cotidiana, pero necesitábamos la voz de una profesional para abordar este tema que es tan trascendente, que tanto nos interesa. Y queremos saber a propósito, para ponernos en contexto de la charla, qué tan informados estamos. Los uruguayos, la población, las parejas, mujeres, hombres, y qué tanta información tienen los profesionales de la salud, los médicos, como para compartir con quien padece algún inconveniente para tener hijos, puedan saber por dónde ir. Un gusto de la residencia. Muchas gracias y gracias por la invitación. A vos, por estar acá. A ver, de lo que decías de información por lo pronto, salvaste con sobresaliente. Bueno, excelente. Gracias. Gracias, la doctora y magíster de Reproducción Humana, ya está. Muy bien, ella es muy buena alumna. Sí, sí. Sí, doctora. Brillante. Muy clarito explicado. Gracias. A ver, falta información, sin duda. Yo creo que lo que más falta es información en lo que hace a la prevención y a que la gente sepa que, tenemos la ley, que tienen derecho a consultar, a hacerse los estudios y a hacerse los tratamientos. Todavía es un tema difícil, es parte de la intimidad a veces de las parejas y entonces cuesta conversarlo, cuesta hablarlo y hace que muchas veces la gente demora en llegar a consultar. O los médicos algunos todavía tienen aquella vieja idea de que como no se cubre nada, entonces, ¿qué le voy a decir a la paciente? Que vaya a hacerse algo, que le va a salir no sé cuántos miles de dólares. Entonces, bueno, hay que insistir y el trabajo que hacen ustedes es fundamental para que todo el mundo esté al tanto, que así como si mañana tengo, yo qué sé, cálculos en la vesícula, tengo que ir a consultar, me operan, me solucionan, que existen un montón de ayudas, que nada tiene 100%, como decías, pero a fuerza de machacar se llega y que cuanto más temprano lleguemos, mejores son los resultados. Sí, por supuesto. Queríamos preguntarte también justamente sobre los procedimientos una vez que la pareja resuelve, que tiene una conversación con un profesional de la salud y dicen, bueno, si estamos con ganas de realizarlo, lo queremos plasmar en la realidad, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué pasos se siguen? Claro, lo primero, una cosa que la ley cubre, además de las parejas con infertilidad, las mujeres solas y las mujeres en pareja homosexual. Sí, vale la admiración. Sí, por supuesto. Es más gente todavía que las parejas con dificultades reproductivas. Obviamente una mujer que no tiene pareja o que está en pareja homosexual, viene de una, no tiene que dar vueltas. Las parejas que buscan embarazo, lo primero es saber cuándo tengo que consultar. Si la mujer tiene menos de 35 años y en la pareja no hay nada sospechoso de dificultades, un año y hay que consultar. Y ahí el ginecólogo la derivará con el especialista que tengan en su institución de asistencia. Cuando la mujer tiene más de 35 años o hay algo sospechoso, por ejemplo ciclos irregulares, o el hombre de chiquito le operaron de los testículos, o no sé. Cualquier cosa sospechosa, después de 6 meses hay que consultar. No hay necesidad de esperar mil años. Y ahí es. Consultar, obviamente hacemos una historia clínica completa, vemos los factores de riesgo, lo que sea, y se hacen una serie de estudios para armar el puzzle y ver dónde estamos parados. Y ahí se plantea cuál es el tratamiento que van a necesitar ellos. Porque cada pareja es distinto, cada paciente es diferente, y hay algunos que tienen que empezar por un lado y otros que pueden saltearse todas las etapas y pasar directo al más complejo, por ejemplo. Es importante, además de esa valoración, después tener una instancia de conversar y decir, mirá, tenemos esta opción, esta opción, esta opción, cuáles son las posibilidades, y no necesariamente porque me rinda más, es el más indicado. Porque si no le haríamos invitro a todo el mundo y no perderíamos tiempo, digamos. Y hay veces que se pueden embarazar con algo fácil y de ingenio y no precisa hacer cosas complejas. Hay veces que parecía que sí, después es no, y terminamos en lo complejo. Pero bueno, caso a caso hay que ir viendo y haciendo el recorrido. Y para aplicar al Fondo Nacional de Recursos cuando es algo de alta complejidad, ¿cómo es que tienen que hacer? Eso lo diría al médico también tratante. Ellos vienen atendiéndose y haciendo los estudios, y hay una serie de indicaciones que están en la normativa del fondo que dicen que esa pareja tiene derecho a la cobertura. Por ejemplo, si tiene las trompas tapadas la mujer, claramente no se van a encontrar el óvulo con el espermatozoide. Si la mujer tiene una reserva ovárica muy bajita, entonces le va a rendir poquito los tratamientos sencillos, pasamos a uno más complejo. Si los espermatozoides son muy lentos, no nadan, y uno piensa que ni siquiera con inseminaciones van a poder llegar. Hay algunas patologías puntualmente que a veces requieren también... Bueno, esos pacientes pasan directo a la fecundación in vitro. Los que eventualmente podrían embarazarse con inseminaciones, se prueba tres veces, y si después de tres veces no funcionó, también se pueden presentar al Fondo Nacional de Recursos. Ahí se arma lo que nosotros llamamos la carpeta, en que se hace un resumen de la historia, se ponen los estudios, todo, y se presenta en el fondo. Bien. Bien. La doctora, ¿querés un poquito de agua? No, no, no. ¿Estás bien? Yo estaba igual que ella antes de entrar acá. Correcto. Me salió un caramelito de Robertito. Pasa, y con el tema del frío y demás. Aparte viene de haber una charla en el Parlamento, le agradecemos por... Ay, gracias. Yo le agradecí a este mano el tiempo, porque me imagino que las actividades y la actividad profesional, propia de cada uno, debe ser complejo. Vale, quería preguntar algo, yo también lo pregunto. En realidad el acompañamiento sí es integral, si hay también psicólogos, porque es un proceso, me imagino que tengo casos cercanos, que es doloroso en algunos momentos cuando el intento, intento y no pasa nada. ¿Cómo es eso? Siempre son equipos, y de hecho está en la ley, en la normativa está previsto, son equipos interdisciplinarios. A mí siempre me parece que es como muy injusto que los que sobresalimos más somos los ginecólogos, porque somos los que estudiamos la paciente, la acompañamos, estamos en más etapas, pero hay muchísima gente involucrada. Los psicólogos son parte, y todas las instituciones tienen que tener una persona que haga psicología de reproducción. Así como un ginecólogo general capaz que de reproducción tiene lo básico, y yo capaz que me pasa de uroginecología, poco y nada, lo mínimo de un ginecólogo. Bueno, en psicología lo mismo, hay muchas cosas en psicología, tiene que ser alguien que está en reproducción. Y todas las instituciones tienen que tener a alguien, y si lo necesitan, lo pueden pedir, y tienen ese acompañamiento. También hay endocrinólogos, muchas gracias, hay andrólogos que ven a los hombres, porque no es solo la mujer, es también el hombre, e independiente de que a veces necesitan igual una in vitro, yo digo, en chiste, cuanto más despabilados estén los espermatozoide, mejor nos van a rendir. Totalmente. Entonces, trabajamos un montón con los andrólogos, y hay otras especialidades, ginecólogos que operan, mucha otra gente que trabaja, y después, donde está toda la magia, en el laboratorio. Seguro. Bueno, ya estamos terminando, te voy a hacer una última pregunta antes de despedirte, Virginia, que tiene que ver con esta ley, sabemos que ha allanado caminos, y tal vez darle el mensaje a quienes lo necesitan, qué tanto pueden consultar, si deben animarse, si realmente con esta normativa puesta ahora sobre la mesa, realmente pueden recurrir, que no se queden con esa imagen de que yo no tengo acceso a esto. Lo importante es consultar, yo creo, y luego ver cada caso, como tú bien describías, si es posible aplicarlo o no, pero no quedarse con el temor de que sea algo inalcanzable, porque hay una normativa que también los puede avalar y ayudar mucho más de lo que ustedes creen. Sí, absolutamente, todos tienen, todos los que necesiten, y si tienen dudas, y si quieren planificar, y si quieren todo, siempre hay que consultar, obviamente con gente que tenga idea del tema, pero sí, hay que consultar y aprovechar todas las ayudas. Yo me echo el último reclame, pero que conversábamos antes, que en 2022 se modificó la ley y se incorporó la preservación de gametas, es decir, de óvulos y espermatozoides para personas con cáncer. Y en nuestro país hay muchos jóvenes con cáncer que cuando les hacen los tratamientos oncológicos, después pueden quedar con esterilidad y que se curan, que se salvan y que después quieren tener una vida como todos. Entonces, ahora lo tienen 100% gratis, lo financia el Fondo Nacional de Recursos, pero hay que saber, y a veces cuando a uno le hacen un diagnóstico de cáncer, quedas como así y no lo pensás, pero después se van a curar. Así que tienen que, al día de hoy 81, ya pudieron guardar sus gametas. Ah, qué bueno, viciosa la cifra. Ah, qué realidad paralela a esa, ¿no? Las pacientes oncológicas que muchas veces piensan que su posibilidad de ser madre queda ahí con la otra enfermedad, entonces me parece trascendente lo que acabas de mencionar sobre el final de la charla. Gracias, Virginia, ha sido muy amable, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Por brindarnos información, por ilustrar también a la población, a quienes nos ven cada tarde sobre este tema tan especial y tan importante de tratar. Gracias, Vale, por traerlo también a día a día. Y yo me voy contigo. Es verdad. Me voy con Valeria. Gracias, Virginia, nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Virginia, nuevamente.